Por culpa de años de adoctrinamiento en los medios, en la gente de izquierda y de los mismos padres, no sé si vieron la declaración de los apoderados de Limba, que sorprendió, bueno en realidad no sé si se sorprende, pero bueno ya no sabe qué pensar. Producto de todo esto, la gente entendió muy mal el derecho a la protesta, sobre todo los alumnos, y lo siguen diciendo, no criminalicemos las acciones de los alumnos y esto es el derecho a la protesta, no señores, no señores. Si usted quiere salir a protestar, a manifestarse con un cartel, metiendo bulla con una olla, pidiendo algo concreto, hágalo, hágalo, perdón, hágalo. Tirar molotov no es un derecho, tampoco es protesta, es vandalismo, y además es un delito tirar bombas molotov. Y lo peor de todo es que los papás, en la declaración que emitieron en el de Limba, llamaba a no criminalizar las acciones de los alumnos, y además en cierto modo alentaba a seguir, porque había derecho a la protesta. Lanzar bombas molotov, saquear, poner barricadas, lanzar bombas molotov contra carabineros, no es un derecho, y tampoco es protesta, es vandalismo, es delincuencia. Si quiere manifestarse, tocando la bocina, metiendo bulla, con un megáfono, tocando la olla con un cartel, hágalo. Eso es protesta, eso es manifestación, el resto es vandalismo. Pero estos cabros están perdidos, porque hasta los papás los siguen avalando. Y también la izquierda, y los medios. No sé qué opinan ustedes, eso es lo que yo pienso. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, a que lanzar bombas molotov no es un derecho, y no es protesta. A lo mejor estoy equivocado, pero es lo que pienso. Los leo por favor, que estén bien.